Hoy me levanté con mis dudas otra vez Quisiera saber cuándo es que yo saldré Pero ya recordé lo que hiciste el día de ayer Así que yo esperaré Porque Dios nunca para de glorificarse No sé por qué lo ha hecho antes Tu amor es algo impresionante Tú me bendices cuando estoy ready Es el que sabe cuando estoy ready Avísame cuando esté Ready 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 Tome ready, Tome ready Tome ready, yo Tome ready, Tome ready, Tome ready Tome ready, Tome ready τον Avísame cuando esté ready Y yo lo sé, que Dios nunca falla, siempre disponible toma la llamada Y por esa razón no tiro la toalla, cero que a mi boca se calla Para que Dios haga lo que tenga que hacer Nadie me conoce más que él Tú bien sabes cuando me conviene algo Si me hace daño, no lo quiero al lado Y yo hago lo que digas tú cuando tú quieras, vámonos Aquí quién sabe eres tú porque nunca para de glorificarte Lo sé porque lo has hecho antes Tu amor es algo impresionante Tú me bendices cuando estoy ready Es el que sabe cuando estoy ready Avísame cuando esté 1, 2, 3, 4, perdí la cuenta ¿Cuántas veces te fallé? ¿Cuántos planes falsos tocaron a mi puerta? Yo le abrí y acepté Pensando en que más que tú sé Que sin ti no me voy a perder Se me ha hecho difícil entender Que de ti puedo depender Ayúdame, ayúdame a reconocer que conmigo tú vas porque hoy me levanté Con mis dudas otra vez Quisiera saber cuando no me voy a perder Pero ya recordar Pero ya recordé lo que hiciste el día de ayer Así que yo esperaré Así que yo esperaré Porque Dios nunca para de glorificarse Lo sé porque lo ha hecho antes Tu amor es algo impresionante Tú me bendices cuando estoy ready Es el que sabe cuando estoy ready Avísame cuando esté No he visto gusto desamparado Ni a su simiente mendigando pan Las bendiciones vienen como río Cuando en Dios, cuando en Dios yo confío Las bendiciones vienen como un río Cuando en Dios confío Él me prometió que no me va a fallar Y mi alma llenó el vacío Aunque suba la marea, eh, ah No me deja solo una pelea, eh, ah Al enemigo no le crea, eh, ah Que Dios con su gracia siempre te rodea Las bendiciones vienen como un río Lo ves Lo ves Como un río Lo ves Que Dios con su gracia siempre te rodea Te molesta mi risa de colores No entiendo que tú prefieres que llores No entiendo Si solo Jesús se quedó en el mal tiempo Un deca que mi alma lo adore Estoy más saludable que una ensalada Arielito, fruit puncho, piña colada Me abren la puerta y me ofrecen la silla Fue VIP como una embarazada Usted no vivió mi proceso Me ha bendecido aunque he sido travieso Me ha llevado a lugares que muchos quisieran pisar Y sin pagar un beso Oh Jesus No estoy aquí por abra cadabra Él toca la puerta y bendice al que abra Vete y corre a cumplir su palabra Paciencia, relájate que las bendiciones vienen Que Dios con su gracia siempre te rodea Él nunca dijo Que este camino era fácil, no, no Pero sí que estaría aquí conmigo Mi verdadero amigo Dijo que estaría conmigo la buena y la mala Enduzo a mi alma cuando la vida se sala Todo defecto con su espíritu y lo reparas Ya mismo testificaré listo y listo y barra A veces apretado pero nunca en el olvido Celebro victoria con un chin de pan y vino No temo a la venida pues a mi corazón ya el vino Lo visto depredada pero así de lindo que no voy La bendición es como un río Cuando en Dios confío Él me prometió que no me va a fallar Que mi alma llenó el vacío Aunque suba la marea No me deja solo una pelea Al enemigo no le crea Que Dios con su gracia siempre te rodea Encomienda a Dios tu camino y confía que Él hará Si Jehová me pastoreara nada me faltará Porque en Él todo obra se completa y todo suplirá Yo busco su reino y su justicia y eso bastará Yo no resbalaré si lo pongo primero Porque Él no dará mi pie al resbaladero La duda empuja con violencia para ser sinceros Pero el escudo en la fe da confianza a todos sus guerreros Como yo que contra las jueces me separan fuerte Porque de su amor no me separa ni la muerte Como las señales siguen a los que le siguen De la misma forma bendiciones me deciden La bendición es como un río Cuando en Dios confío Él me prometió que no me va a fallar De mi alma lleno el vacío Aunque sube la marea No me deja solo ver por mi pelea Al enemigo no le crea Quiere que su gracia me rodea La bendición es como un río Justa Lisi Justa Lisi mano Pa' recordar lo que hice Todo lo que yo he logrado Lo que el esfuerzo me dice Pero vi las tuyas, las tuyas, tus manos Y esas cicatrices que expresan amor No hay comparación Dime, dime quién soy yo ¿Quién soy yo? Si todo te lo debo a ti ¿Quién soy yo? Oh, oh, oh Aunque la gloria se ama a mí Eh, eh Si miro al cielo Tus obras dicen mucho más que yo Más que yo Sin ti no puedo Dime, dime quién soy yo Hay fruto sin una semilla El cuadro tiene su pintor La luna sin sol nunca brilla Hay mundo sin un creador Mi corazón no se sostiene solo Por más que le grite y le pida Arranca si no le das vida Y que no se me olvide Que si abro la boca es para alardear Que tú eres el dueño de todo Hazme recordar ¿Quién soy yo? Si todo te lo debo a ti ¿Quién soy yo? Oh, oh, oh Aunque la gloria se ama a mí Eh, eh, eh Si miro al cielo Tus obras dicen mucho más que yo Más que yo Sin ti no puedo Dime, dime quién soy yo ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Si la fuente Que me llena de agua la mente La que limpia mi expediente Y me quita la sed de repente Y es el referente pa' el dolor El abogado de mi error El carpintero del amor Bancaste algún peso y me diste valor Y por eso De mi mente no estoy preso Y cuando un mar de dudas habrá No hay dieta que baje el peso de tu palabra Y por eso De mi mente no estoy preso Y cuando un mar de dudas habrá Más que recuerdo ¿Quién soy yo? Si todo te lo dejo a ti ¿Quién soy yo? Oh, oh, oh Aunque la gloria se ama a mí Eh, eh, eh Si miro al cielo Tus obras dicen mucho más que yo Más que yo Sin ti no puedo Dime, dime ¿Quién soy yo? Oh, oh, oh Ya me cansé De correr y correr de ti me alejé En todo fracaso y no puedo Tu llamado seguir ignorando Oh, oh, oh Y es que mi vida sin tu amor Es un error Solo tú puedes reparar mi corazón A ti entregarme es lo que quisiera Todo lo que soy lo daría por ti Regalarte toda una vida entera Eso de la cruz solo fue por mí A ti entregarme es lo que quisiera Todo lo que soy lo daría por ti Regalarte toda una vida entera Eso de la cruz solo fue por mí Quisiera dar mi vida entera Y acercarme es lo que quisiera No hacer lo que yo prefiera Sino todo lo que tú quieras Sentir lo que es vivir a tu manera Quiero de tu fuente No quiero del pozo Mi alma se desespera Corre y avanza Ni sé cómo ganarme tu confianza Si vivo desbalanceado Ni me sirve la pelanza Necesito tu presencia y la templanza Mi vida no avanza ¿Para qué esperar si en ti se encuentra la esperanza? Quiero verme como tú me ves Quiero escucharte con delicadez Quiero sentirte una y otra vez Te doy mi alma tuyo quiero ser Quiero verme como tú me ves Quiero escucharte con delicadez Quiero sentirte una y otra vez Te doy mi alma tuyo quiero ser A ti entregarme es lo que quisiera Todo lo que soy lo daría por ti Regalarte toda una vida entera Eso de la cruz solo fue por mí A ti entregarme es lo que quisiera Todo lo que soy lo daría por ti Regalarte toda una vida entera Eso de la cruz solo fue por mí Yo no lo niego Si aquí tú estás levántame del suelo Dame tu fuerza cuando sienta miedo Dame tus ojos para no estar ciego Quiero verme como tú me ves Quiero escucharte con delicadez Quiero sentirte una y otra vez Te doy mi alma tuyo quiero ser Quiero verme como tú me ves Quiero escucharte con delicadez Quiero sentirte una y otra vez Te doy mi alma tuyo quiero ser Y es que mi vida sin tu amor es un error Solo tú puedes reparar mi corazón A ti entregarme es lo que quisiera Todo lo que soy lo daría por ti Regalarte toda una vida entera Eso de la cruz solo fue por mí A ti entregarme es lo que quisiera Todo lo que soy lo daría por ti Regalarte toda una vida entera Eso de la cruz solo fue por mí Pasado es pasado No quiera juzgarme Si él me ha perdonado Y es olvidado de mis pecados No intentes recordarme No intentes recordarme Si todo lo ha cambiado Mírame ahora, 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 ahora Todo lo que antes era Él lo ha disipado Mírame ahora, ahora, ahora Me disfruto de esta vida nueva Pasado es pasado Pasado es pasado Pasado es pasado Hace mucho no tengo sed, su fuente no se acabará Desde que lo encontré, se me fue hasta el estrés Antes yo solo luchando con todo y ahora me acompaña entre Mírame ahora, ahora, ahora Todo lo que antes era, él lo ha disipado Mírame ahora, ahora, ahora Disfruto de esta vida nueva Pasado es pasado Pasado es pasado Disfruto de esta vida nueva Pasado es pasado Todo lo que comete ayer ya pasó Todo lo que hacía mal me perdonó Me miro y no me juzgo Soy imperfecto y me acepto Cuanto tú me amas Nadie a ti te gana Borraste lo que yo fui Y ahora vivo para ti Mírame ahora, ahora, ahora Todo lo que antes era, él lo ha disipado Mírame ahora, ahora, ahora Disfruto de esta vida nueva Pasado es pasado Pasado es pasado Disfruto de esta vida nueva Pasado es pasado Me levanto en la mañana Por Dios siempre me responde No importa No importa por qué, ni cuándo y dónde Si hay problema, él nunca se esconde Así que aquí tú está bien Aunque no tengo lo que quiero Pero he visto su luz En momentos desespero Pero, pero ahí estás tú Si la marea subió Fuiste tú quien la calmó Eres tú y no yo Fuiste tú quien me ubicó Porque Ok Ok Tú na' más Tú tienes la brújula 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 Aquí tú está bien Fáil y corte Fáil y corte Tú está bien Aquí Aquí tú está bien Fáil y corte Tú está bien Aquí tú está bien Fáil y corte Dios siempre me responde No importa por qué, ni cuándo y dónde Si hay problema, él nunca se esconde Así que aquí todo está bien Si me ves aquí ando de paso Para otro nivel me preparo Si me pierdo, tú eres el faro Que sigo cuando de ti me separo De ti nunca he recibido rechazo A ti mi realidad no la disfrazo Porque tú conoces bien cuál es mi caso Y siempre me esperas con un abrazo Aquí todo está bien Tú estás bien Aquí todo está bien Tú estás bien Aquí todo está bien Porque si llamo yo siempre me responde No importa por qué, ni cuándo y dónde Si hay problema, él nunca se esconde Así que aquí todo está bien Estamos bien, estamos bien Estamos bien, estamos bien Estamos bien, estamos bien Estamos bien Paraíso Ay, qué lindo Hay tiempo con gente Juntas de ella ambiente Una adulta excelente Mita es suficiente Amisita agradecido Y me está agradecido Bailaname tu alegría Ibo atrecha a mi vida Ay, qué lindo Ay, qué lindo Mita es mi gozoso Mita un gozo Mita es mi paz Necesita mi rencor Ni no quiere más Vas a acusar por botas Ay, a mí de en gozo Ay, botas Ay, a mí de en gozo Por día Mita alante Sentí mi gozoso Ay, me está sentí mi gozoso Mi turno y mi bello Mi turno y mi bello Y yo no me a vivir a goloso Ay, mi bello Sosé más y goloso Vino por ayuda Pero me está sentí mi gozoso Ay, me está sentí mi gozoso Ay, dale, mamá Paraíso Ay, mi bello Paraíso Ay, mi bello Vos se acusar por botas Ay, a mí de en gozo Ay, botas Ay, a mí de en gozo Por día Mita alante Sentí mi gozoso Ay, me está sentí mi gozoso Mi turno y mi bello Y yo no me a vivir a goloso Ay, me está sentí mi gozoso Vino por ayuda Pero me está sentí mi gozoso Ay, me está sentí mi gozoso Ay, dale, mamá Paraíso Ay, qué rico Dónde me congrego Soy pa' loco Dónde me congrego Dónde me congrego Soy pa' loco Dónde me congrego Soy pa' loco Yo sé que tú no me crees Dije que fumaba hooky Dijen que era una atadura Tanto tau Esas cosas son normales En el bar Mientras un bar Y es puro humo Lo que sale Me convertí hace poco Pero pa' atrás voy a darle El pato el disco No a las relaciones Prematrimoniales Quiero ser cristiano Porque esto está de moda Pero hay par de cosas aquí Como que me incomodan Así que buque a Nathan Para que me explique Le contestó Y le dije que no me critique Y él me estuvo explicando Punto por punto Aprendí de él Y ahora como que entiendo el asunto Me dijo que tenía que nacer de nuevo Que estaba en la sociedad Y cosas a las que me apego Pero lo que más me marcó Ese día Fue que él dijo Que esto era locura Pa' que se perdía Dónde me congrego Eso es pa' loco Dónde me congrego Eso es pa' loco Dónde me congrego Eso es pa' loco Yo sé que tú no me crees Déjame contarte un poco Dónde me congrego Eso es pa' loco Dónde me congrego Eso es pa' loco Dónde me congrego Eso es pa' loco Yo sé que tú no me crees Déjame contarte un poco Dónde me congrego Eso es pa' loco Dónde me congrego Eso es pa' loco Dónde me congrego Eso es pa' loco Yo sé que tú no me crees 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 Ya va un par de años Que me convertí Sigo firme aquí Y ahora el que le dicen loco Es a mí Aprendí a luchar En contra de mí mismo La gente me ve Y cree que está viendo Un espejismo Loco Claro que es verdad Que esto es pa' loco Un simple humano No lo entiende Se le funde el coco Si me ven bailando Y saltando lleno de gozo Es que el fuego del señor Descendo y me toco Esto es espiritual No para gente carnale Para el que pone a Dios primero Antes que a cosas materiales Antes que al dinero Y antes que a las posiciones Para lo que tienen limpio Sus corazones Loco Porque le soy fiel A la esposa mía Loco Porque no hago rica La cervecería Esta canción Sirve de testimonio Sepan que en el cielo Es que está Nuestro manicomio Dice ¿Dónde me congrego? Suéfa loco ¿Dónde me congrego? Suéfa loco Yo sé que tú no me crees Déjame contarte un poco ¿Dónde me congrego? Suéfa loco ¿Dónde me congrego? Suéfa loco ¿Dónde me congrego? Suéfa loco Yo sé que tú no me crees Si tú ves que el varón Solo piensa en papeleta De la chuleta De la chuleta Si a la hora de ofrendar Los cuartos están en la tarjeta De la chuleta De la chuleta Si a toda la danzarina Le enamoro y no respeta De la chuleta De la chuleta Te lo dice Albert Bileado Junto a Natán el profeta De la chuleta De la chuleta Chuleta, 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 chuleta Tú estás chuleta, brother Tú estás chuleta Chuleta, 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 chuleta Tú estás chuleta, brother Tú estás chuleta Chuleta, 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 chuleta Tú estás chuleta, brother Tú estás chuleta Si tú eres un chuletú ¿Qué tú quieres que te diga? No ofrendas ni diez Me quieres que Dios te bendiga A todas tus amigas Le viven tirando el ojo Jeje Buen chuletú Al gondiga con ojos Jeje Si no la quieres No se comprometa Na La iglesia de Cristo se respeta No le es la Biblia Pero dice que es profeta Mire, Sataná Recoja su maleta Demasiado chuleta Voy a hacer una parrillada Viene como ladrón Por la noche a una pijamada Esperando de Cristo la llegada Pero solo una iglesia consagrada No gente que critica No gente que murmura A todo el que chuleta Le espera una fritura Le espera una fritura Le espera una fritura Si tú ves que el varón Solo piensa en papeleta De la chuleta De la chuleta Si a la hora de ofrendar los cuartos están en la tarjeta De la chuleta De la chuleta Si a toda la danzarina le enamoró y no respeta De la chuleta De la chuleta Se lo dice Albert Biliado junto a Natán el profeta De la chuleta De la chuleta Chuleta, 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 chuleta Tú estás chuleta, brother, tú estás chuleta. Chuleta, 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 chuleta. Tú estás chuleta, brother, tú estás chuleta. El tipo llaneadora se la pasa en una esquina. En medio de lo oculto enamorando danzarina. ¿Qué vamos a hacer con él? Le pregunté a mi vecina. Me dijo eso se arregla. Deja ya la vanidad, que eso no te deja na'. Mejor ponte pa' lo tuyo y busca más de quioba. No te gusta ni ofrenda, por eso no tiene na'. Porque tu pinta cristiano y tu cartera es de casa. Se rompió la taza, todo el mundo pa' su casa. Menos los chuletuses que van a cenar en la plaza. Oran y enamoran días sin conserva por WhatsApp. Y como Peter y Anderbo me pregunto ¿qué es lo que pasa? Dame Lu García, cristiano de fantasía. ¿Qué te pasaría si te encuentra así el Mesías? Úrale, carnal. Si tú ves que el varón solo piensa en papeleta. De la chuleta, de la chuleta. Si a la hora de ofrendar los cuartos están en la tarjeta. De la chuleta, de la chuleta. Si a toda la danzarina le enamoro y no respeta. De la chuleta, de la chuleta. Que lo dice Albert Villano junto a Natán el profeta. De la chuleta, de la chuleta. Chuleta, 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 chuleta. Tú estás chuleta brother, tú estás chuleta. Chuleta, 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 chuleta. Tú estás chuleta brother, tú estás chuleta. Ve acá Albert y a la sierva no le vamos a decir nada. También está la chuleta femenina a la costilla. Que solo se hace selfie y el oculto se maquilla. El vato es predicando y ella sentada en la silla. Y si le dice que lo guay se para, se va y se quilla. Pero si el va venga acá, yo le quiero preguntar. Si ese siervo no le gusta, ¿por qué no quiere echar pie? Usted dice que no es nada, que solo sale a cena. Pero si es solo tu amigo, tú también puedes pagar. Tengo la vida para agradecerte que todo lo que yo tengo te lo debo. Y si de mi boca salen palabras tuyas, es porque bebo agua de ti. Con solo mojar mi boca, tu presencia me provoca. Hablarle al mundo de lo bueno que estoy viviendo yo. Bebí de tu agua, bebí de tu agua buena. Y quiero que el mundo también beba, porque... Tú me diste agua beber, y mi familia no es la misma. Tú me diste agua beber, que puedo recrecer mis hijos. Tú me diste agua beber, mi dolor salió corriendo. Y lo que yo estoy bebiendo, quiero que ellos beban también. Ay, quiero que ellos beban también. El agua que yo estoy bebiendo. Tú me diste agua beber, tú me diste agua beber. A veces olvidamos que en el mundo hay más humanos, y que no tienen agua. Y que llevan en sus hombros el cansancio sin nada. Y yo que bebí, ahora sí tengo de que beber agua de ti. Con solo mojar mi boca, tu presencia me provoca. Hablarle al mundo de lo bueno que estoy viviendo yo. Bebí de tu agua beber, bebí de tu agua buena. Y quiero que el mundo también beba, porque... Tú me diste agua beber, y mi familia no es la misma. Tú me diste agua beber, que puedo recrecer mis hijos. Tú me diste agua beber, y mi dolor salió corriendo. Y lo que yo estoy bebiendo, quiero que ellos beban también. Ay, quiero que ellos beban también. El agua que yo estoy bebiendo. Tú me diste agua beber, tú me diste agua beber. Dale de tu agua, oh Dios. Dale de tu agua, oh Dios. Por eso olvidamos que hay más humanos. El mundo necesita tu agua, el mundo necesita tu agua. El mundo necesita tu agua, el mundo necesita tu agua. El mundo necesita tu agua. Dale de lo que yo probé, porque... Tú me diste agua beber, y mi familia no es la misma. Tú me diste agua beber, que puedo recrecer mis hijos. Tú me diste agua beber. Mi dolor salió corriendo, y lo que yo estoy bebiendo, Yo quiero que ellos beban también. Ay, quiero que ellos beban también. Indio Mar. Ser como tú, es mi anhelo. Caminar en sandalias, por el desierto y... Cargar mi cruz, contigo puedo. Obedecer la voz de Dios, quiero soñar despierto. Puedo respirar, porque tú vives. No debo callar, soy lo que dices. Yo quiero mirar, lo que tú ves en mí. Quiero escucharte hablar, que seas todo para mí. Oh, 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 oh. Que seas todo para mí. Oh, 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 oh. Que seas todo para mí. Ya mi vida es tuya, no hay quien la destruya, ni la sustituya. Oh, oh, oh. Prenda la patrulla, se formó la bulla, grita en aleluya. Oh, oh, oh. No quiero que te vayas, ya no pierdo batallas. Yo ni tuve que dar las siete vueltas, pa' que se cayera en la muralla. No quiero que te vayas, ya no pierdo batallas. Yo ni tuve que dar las siete vueltas, pa' que se cayera en la muralla. Vaya. Puedo respirar, porque tú vives. No debo callar, soy lo que dices. Yo quiero mirar, lo que tú ves en mí. Quiero escucharte hablar, que seas todo para mí. Oh, 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 oh. Que seas todo para mí. Oh, 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 oh. Que seas todo para mí. Yo sé que tú me ves, yo no te veo, pero en ti creo. Me he perdonado más de una vez, es así lo feo. Tu alma sin rodaje. A mí me mató la curiosidad de saber la verdad. Y encontré libertad. No quiero que te vayas, ya no pierdo batallas. Yo ni tuve que dar las siete vueltas, pa' que se cayera en la muralla. Vaya. No quiero que te vayas, ya no pierdo batallas. Yo ni tuve que dar las siete vueltas, pa' que se cayera en la muralla. Vaya. Puedo respirar, indiamar. No debo callar. Esto es Nexus 7. Yo quiero mirar. Andrea es la especialista. Quiero escucharte hablar. Que seas todo para mí. Oh, 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 oh. Que seas todo para mí. Oh, 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 oh. Que seas todo para mí. Oh, 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 oh. Que seas todo para mí. Quiero escucharte hablar. Que seas todo para mí. Me he dado cuenta eres tan diferente. Mucho más de lo que dice la gente, yeah. Porque viste todo mi pasado y nada importó Y como todo lo borraste, lo hiciste nuevo y todo comenzaste Y ahora soy yo quien te quiere decir Que yo soy pa' ti, pa' ti, papá Porque nadie ocupa tu lugar Porque nadie puede amarme como tú me amas Porque yo soy pa' ti, pa' ti, mamá Y todo lo demás tiene que esperarse Porque de ahora en adelante Yo quiero hacerlo a tu manera Porque yo quiero verte, verte, verte Yo quiero servirte como antes Quiero buscarte por donde quiera Si no te encuentro no existe manera Que quiera yo moverme sin tenerte Abrazado de mi mano fuertemente Porque nadie puede amarme como tú me amas Y tú eres mi Dios Y yo, 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 yo Y tú eres mi Dios Estoy, estoy, mi rey y yo lo sé, mi amigo y a mi torre puente Es impresionante, de la manera como me amaste, todos me dieron la pala pero solo tú te me viraste Y creaste una obra en tu mente y todo lo que no quería la gente lo veo en mi vida Una vida bendecida, el de pie y fuerte después de tantas caídas Estás abiertas pero muy pocas salidas, lo bueno que te tengo y no olvides ese día que te di mi vida Dios desata esa gloria que no se enfaca, rompe esas cadenas que aquí nadie se escapa Mi hermano ya no venga con excusas baratas, que la mesa está servida hoy ni trata Me he dado cuenta eres tan diferente, mucho más de lo que dicen la gente Porque viste todo mi pasado y nada importó Y como todo lo borraste, lo hiciste nuevo y todo comenzaste Y ahora soy yo quien te quiere decir Que yo soy pa' ti, pa' ti, papá Porque nadie ocupa tu lugar Porque nadie puede amarme como tú me amas Porque yo soy pa' ti, pa' ti, mamá Y todo lo demás tiene que esperarse Porque de ahora en adelante Yo quiero hacerlo a tu manera Porque yo quiero verte, verte, verte Yo quiero servirte como antes Quiero buscarte por donde quiera Si no te encuentro, no existe manera Que quiera yo moverme sin tenerte Abrazado de mi mano fuertemente Porque nadie puede amarme como tú me amas Y tú eres mi Dios No, no, no Nadie me ama como tú me amas Y tú eres mi Dios Y yo, mi rey y yo lo sé Mi amigo fiel, mi torre fuerte Ya tú sabes quién es Que la vida es una, no hay cabida alguna Para festejar y lloras Ver todo en negro o tal vez muy blanco Pero nada te da otro color Que te haga brillar No hay motivación Te sientes rendido Ay, no llores Que tu problema se irá Si comienzas a cantar Celebra que la vida es una Ay, no llores, no Seca tu llanto Y ya verás que tu lamento Desaparecerá Si la vida es una Dime qué vas a hacer Quédate en el suelo Quieres levantarte Déjate ver la herida Mira para arriba Que el tiempo es valioso Para perderlo Sé que es cierto Es difícil el camino Pero para aquel que está afligido Traje mi guitarra pa' celebrar Y una nueva adoración Eleva Es cierto Es difícil el camino Pero para aquel que está afligido La motivación no parará Yo tú empiezo a cantar Así que suelta la pena Sácala pa' afuera Porque no te aferras A las cosas buenas Este es más que bomba Para brincar Esta es palabra de vida Pa' transformarte Ay, no llores Que tu problema se irá Si comienzas a cantar Celebra que la vida es una Ay, no llores No Seca tu llanto Y ya verás Que tu lamento Desaparecerá Confía que pronto se va Canta que pronto se va Baila que pronto se va Se va Se van pa' afuera Se va Confía que pronto se va Canta que pronto se va Danza que pronto se va Se va Se van pa' afuera Sé que es cierto Es difícil el camino Pero para aquel que está afligido Traje mi guitarra pa' celebrar Y una nueva adoración Eleva Es cierto Es difícil el camino Pero para aquel que está afligido La motivación no parará Yo tú empiezo a cantar Yeah Sé que sientes Cómo te transforma Grita al cielo Tu mejor adoración Convertida en canción Que salga del corazón Oh 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 Ah No llores Que tu problema se irá Si comienzas a cantar Celebra que la vida es una Ah Ah No llores No Sé que tu llanto Ya verás Que tu lamento Desaparecerá Confía que pronto se va, canta que pronto se va Baila que pronto se va, se va, se van pa' afuera, se va Confía que pronto se va, canta que pronto se va Danza que pronto se va, se va, se van pa' afuera, se va No puedo negar que te ves bien, de tu belleza fui rehén Yo te pienso todo el día porque esto no está bien De lo poco que yo conocí de ti, ahí yo descubrí De que no eres para mí, así que te lo digo aquí Que tú no me convienes, discúlpame que ahora yo te frene Si lo dejo pa' después tú empeoras, así que esto se termina ahora Esta relación no me conviene, discúlpame que ahora yo te frene Si lo dejo pa' después tú empeoras, así que esto se termina ahora Sorry pero te mando pa'l friendzone, me voy rápido como si fuera un genso Me apartaré para buscar otro comienzo, si me enamoro sé que me quedé indefenso Lo siento pero tengo que correr, yo no me quedaré, no Yo me iré bien lejos, porque estar contigo es prohibido Intenté una suma pero medio negativo, discúlpame si cruelmente te lo digo Es mejor ahora que después arrepentido Tus ideales no son los míos, lo que persigues no lo persigo De una relación entre nosotros desconfío, para mi futuro siento que esto es un desvío Y tú no me conviene, discúlpame que ahora yo te frene Si lo dejo pa' después tú empeoras, así que esto se termina ahora Esta relación no me conviene, discúlpame que ahora yo te frene Si lo dejo pa' después tú empeoras, así que esto se termina ahora No soy yo, eres tú, o si soy yo y no tú Lo que digo que va mal con exactitud Enterremos esto, mire el ataúd, mire el ataúd No soy tu socio, pero si los dos perdemos en mal negocio Un te quiero se convierte en un te odio Y en mi vida yo no quiero ese episodio, ese episodio Así que correré, esto no podrá ser Así que me iré Y debes de entender que no puedo negar que te ves bien De tu belleza fui rehén Yo te pienso todo el día porque esto no está bien De lo poco que yo conocí de ti Ahí yo descubrí de que no eres para mí Así que te lo digo aquí Que tú no me conviene, discúlpame que ahora yo te frene Si lo dejo pa' después tú empeoras, así que esto se termina ahora Esta relación no me conviene, discúlpame que ahora yo te frene Si lo dejo pa' después tú empeoras, así que esto se termina ahora No vamos a mentir No vamos a mentir La cosa la vamos a decir La vamos a decir Sin filtro se van a salir Ustedes hablan como quieren Entonces yo hablo como quiero Soy cristiano y no lo niego Entonces suena el bombón Ustedes hablan como quieren Entonces yo hablo como quiero Soy cristiano y no lo niego Entonces suena el bombón ¿Qué pasa si yo hablo lo que pienso? ¿Por qué tengo que quedarme yo en silencio? Neta vamos como otra acumula si no freno Hagan lo que quieran que por nada me detengo Todo el mundo anda como loco Los buenos ya no hacen y lo dejan poco a poco Este gobernada por el odio Y mi pueblo sigue aguantándose los probios Se transmite música con pornografía Hacen que los chamos cojan otra vía Hospitales llenos de personas con el SIDA Ellos no pensaron de que sí les pasaría Otros sueñan con la guerra como si tuvieran herramienta No tienen pa' un cigarro pero dicen como quiera Se cree su canto Date favorito pero grito que su mami ya lo entra con un grito Piensa que es real cuando le cuentan lo del mito Hasta el evangelio no me quito yo le grito Jesucristo es el camino que yo necesito Cómo no, 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 cómo Vamos a poner nuevas condiciones Trayendo peticiones en vez de maldiciones Nos vemos desde arriba como si fuéramos drones Cortando la cabeza de dragones Mientras yo estoy vivo Enviaré el mensaje para el preso y el castigo Siempre estoy consciente y yo no alucino Tengo el tratamiento para esos que se creen al pachino Tanto visaje vistiendo Versace Parece que fuera mariachica Pero recuerden la gloria del hombre pobrezo y machista Se gastan de la bebedera Y que tienen chorro de nena Y así creen que me pueden criticar Cuando cojo pa' la iglesia Que lo que es, que lo que es, que lo que maní Dejete inventar aquí Que lo que es, que lo que es, que lo que es Dejete inventar aquí Ustedes hablan como quieren Entonces yo hablo como quiero Soy cristiano y no lo niego Entonces suena el boom, boom, boom Ustedes hablan como quieren Entonces yo hablo como quiero Soy cristiano y no lo niego Entonces suena el boom, boom, boom ¿Qué es lo que es Manin? ¿Qué es lo que es? Dominican Power, que sea el capi Dime por qué me tengo que callar, si ustedes hablan de más No vengan a meter miedo 2019, un año lleno de muchas bendiciones Y vamos a cerrarlo diferente, bien diferente Baby Nori Noriel, mencionarlo en verdad como tú quieras Llegar a tu corazón, a tu corazón quisiera yo eso mismo A mí él me sacó del abismo y me dio un talento que no lo creo ni yo mismo 2009, nunca voy a olvidar que la promesa de mi Cristo marcaría mi lugar Que esos obstáculos y pruebas, Baby Nori avanza Y por encima del humano me da la esperanza Solo por él, un disco de gran bendición Que fue de impacto para toda una generación Gracias a Chuelo y al Gabi por su dedicación Y por ponerle corazón en cada canción Por eso del principio es recalcado, para Cristo sea la gloria Lo recalco porque su presencia abrió de la esnotoria No comprendo como muchos han borrado memoria Porque solo hablan de Dios, no de Dios y de su historia Y a lo tanto hay que seguir confiando, subiendo la cuesta El Espíritu Santo ordena, tengo la armadura puesta Para que el corillo sea principio fue todo soleado Y agarre de su palabra, el tiempo todo ha cambiado Y a eso el pana fuerte, en esto es el primero que te pela Revolcando la cizaña, succionando como sangre huela Aquí pensando en lo que siempre dice abuela Tranquilos muchachos, la vida es una escuela Donde tienes tu misión, solo busca dirección Hay gente que se pega solo por su ambición En este mundo de cristianos ya todo ha cambiado Donde no fuiste cristiano, si nunca fuiste quemado Dicen en la calle que no hables de mi Cristo y que me calles El cristiano no quiere decir no falles Humano carne y hueso y si no como un día puede que desmayes También me pelo si caigo en la calle Soy humano, humano imperfecto igual que tú Solo lo que te pido hermano, pégate a Jesús Porque mientras tú sigues buscando va a tirar sentencia Nosotros enfocados y buscando su presencia Miren, vacílame mi amigo, de eso yo me río Hay que seguir llegando a los barrios, los caceríos Donde muchos de ustedes no entran ya Donde todo es panagloria, reconocimiento junto a la maldad En la calle donde todo comenzó, donde crecí Donde realmente Dios impacta mi vida Donde entendí que esto no es por vanidad Esto es mucho más allá Porque nada se compara con la unción que nos da Te doy gracias mi Dios por darme otra oportunidad Por rescatar mi corazón, llenar de libertad Poder llegar a drogadictos moribundos Y este 2020 es el de bendición para todo el mundo Bendiciones a todas las emisoras A todos los ministerios que han puesto su granito En nuestro ministerio desde el día uno De todo corazón, gracias ¡Gracias! 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 6 Luz 6 7 Men ают 8 7 9 King time, hey, king time, whoa King time, hey, king time, whoa Head up in the game, head up in it, yo Head up in the game, head up in it, yo King time, hey, king time, whoa King time, hey, king time, whoa Head up in the game, head up in it, yo Head up in it, yo Venimos con más sazón que tengo Caen por su ego Even though it's game time, esto no es un juego Pa' estar a mi level, tiene que nacer de nuevo Porque solo así podemos If you ready, then it's game on I've been ready, no pregunten We on Bismo, no se asusten Y si no están listos con la grande liga No se junten tantas grasas que tenemos Pero la libra me luce We came to shut it down, to me, apágale las luces ¿Cómo fue? Dicen, ¿cómo fue? How you leveled up, yo no sé Solo trabajé, way more than enough While you sleep, working while you sleep Tanto practicamos, we be catching blessings in la mano Cat up in the moment, boy, it's like a dream Playing for the prize and we got a team Passion in my veins, boy, it never leaves So what I got to feel when you run the league? Solo para mí el te voy, pero no Suena la trompeta, boy, it's about to blow Te lo digo claro, man, we never sold out Estamos comenzando, pero watch it go down Made in the game, never be livin' the same This for the game, yeah This for the woman, they livin' for change, yeah Ligga de flame, yeah Bad answer when you swing, yeah Feeling like a train, yeah Y de que no me comparas a nadie, yeah Ya no quiero decir que estoy bien Cuando preguntan cómo estoy Ya no quiero fingirlo tan bien Cuando hay personas a mi alrededor Tú, que me conoces tal cual Sabes muy bien que estoy mal Ya no quiero disimular Quiero saber si me escuchas Dime cuándo acabará la lucha Quiero saber si me escuchas Porque ya desilusión hay muchas Quiero saber si yo puedo seguir confiado Agarrado de tu mano Quiero saber si me escuchas Ey, ey, yo lo sé Que permaneces fiel Yo sé que hay cosas que en verdad no debo de tener Cuesta reconocer que más lejos tú ves Y que por mi ceguera me puedo perder Ey, ey, yo sé que tienes un plan Yo sé que tienes un plan Para mí, ey Pero no lo puedo negar Que me cuesta mucho esperar Dime si me escuchas Acabará la lucha Quiero saber si me escuchas Porque ya desilusión hay muchas Quiero saber si yo puedo seguir confiado Agarrado de tu mano Quiero saber si me escuchas Y es que no estoy solo Si tú estás Y vas conmigo, yo he visto tu manobrar, he sido testigo De que me amas, como nadie, mema que me guardas Conforme a tu palabra, y me guías y me das el camino Para llegar al destino, yo sé que me escuchas Yo sé que acabará mi lucha, pero yo sé que me escuchas Aunque desilusiones son muchas, pero yo sé que yo puedo seguir confiado Agarrado de tu mano, Dios, yo sé que tú me escuchas Si te piensas así, tengo que decir Que te amo, que te amo Y tienes que saber, no lo pienso esconder Yo te amo, yo te amo Y si te piensas así, tengo que decir Yo te amo, que te amo Y tienes que saber, no lo pienso esconder Yo te amo, te amo Lo de mami, lo tuyo fue culpa mía Eso es lo que el espejo me decía Aunque por fuera siempre sonreía Por dentro sentía que me moría Sin ti no me sabrá la Navidad Si te volveré a ver, nadie lo sabe Por si quieres volver, tú siempre cabe No cambies el candado, puedes usar la misma llave Y si quieres volver, no tienes nada que explicar No tienes nada que explicar Tampoco pidas perdón, no tengo nada que perdonar Si te piensas así, tengo que decir Yo te amo, que te amo Y tienes que saber, no lo pienso esconder Yo te amo, te amo ¿Quién me va a ayudar cuando no tenga salida? ¿Quién va a regalarme consejos pa' la vida? ¿Quién me enseñará cómo ser un caballero? Consejo para conquistar a la chica que quiero Yo te necesito, papá No es lo mismo si tú no estás Tengo demasiadas preguntas ¿Quién me las va a contestar? Yo te necesito aquí Ojalá que no te olvides de mí No sabes cómo golerá El verte partir Si te vas No puedo culparte No es tu culpa, lo sé Pero hay algo que tienes que saber Si te piensas así Tengo que decir Que te amo Que te amo Y tienes que saber No lo pienso esconder Yo te amo Yo te amo Y si te amo Y si te piensas así Tengo que decir Yo te amo Que te amo Y tienes que saber No lo pienso esconder Yo te amo Te amo Te amo Quédate 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 Si me has decidido partir hoy Quédate 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 Trazando tus pasos A dónde yo quiero Veo que me fallas a mí Pero yo te conozco Y pedirás perdón de nuevo Y yo te extenderé mi gracia Y no te diré que no Sígueme, no te alejes Que no te conviene porque Te cuido yo, permito yo Que nada te pase, hijo Así yo te miro Con mis ojos de amor Aquí no existe rencor Solo quiero que seas mejor Sígueme, no te alejes Que no te conviene porque Te cuido yo, solo te pido yo Que me brindes de tu atención Y tengamos una relación Uh Ponme primero en tus planes pa' que veas No te dejaré solo nunca en tus peleas Clama de mi ayuda y así mismo será Todo es posible para aquel que crea Séme fiel en lo poco y en lo mucho te espero Nunca piense que de ti estoy lejos Estima cerca de ti que tu propio reflejo Y mírame a mí cuando te mires al espejo Que tal mírame a mí, mi voluntad te hizo llegar aquí Fui yo quien lo permití porque te amo Sígueme, 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 sígueme Sígueme, no te alejes, que no te conviene porque Te cuido yo, permito yo, que nada te pase hijo Así yo te miro, con mis ojos de amor Aquí no existe rencor, solo quiero que seas mejor Sígueme, no te alejes, que no te conviene porque Te cuido yo, solo te pido yo, que me brindes de tu atención Sé que por ti he llegado, a donde estoy mal me he comportado Porque te fallo mucho con demasiado, pero aún así permanece a mi lado Pero ya he visto tu grandeza, y en mis días te reflejas Y tu amor no lo puedo explicar, es algo fuera de lo normal Y lo hay lugar que no puedas llenar, mi atención te voy a brindar Perdóname por no darme cuenta a tiempo, aunque entendí que era el tiempo perfecto Y que solo estabas preparándome, para lo que en ti yo tenía que hacer Así yo te miro, con mis ojos de amor, con mis ojos de amor Aquí no existe rencor, solo quiero que seas mejor Sígueme, no te alejes, que no te conviene porque Te cuido yo, solo te pido yo, que me brindes de tu atención Te cuido yo, solo te pido yo, que me brindes de tu atención Tú me llevas a ese lugar, que jamás pensé llegar Tu amor me llenó, y me rescató No soy el mismo de ayer, desde que te encontré Te estoy notando, te estoy notando Entre más hablamos, más nos enamoramos Te estoy notando, te estoy notando Me siento feliz, estando junto a ti Te estoy notando cada vez que estoy aquí En mi lugar sin que tú no te conviene Te estoy notando, te estoy notando Te estoy notando, te estoy notando Yo sé que estás aquí, por la manera que me haces sentir No tengo nada para ofrecer y todo para agradecer Sin pedirme de cambio, soy afortunado No te alejes como tú, que no te alejes como tú Que me hagas sentir, algo que quieras repetir Te cuido yo, solo te pido yo, que me brindes de tu atención Tú cerca de mí, yo cerca de ti Y tengamos una relación Te estoy notando, lo estoy notando Te pasamos, más nos enamoramos Te estoy notando, te estoy notando Me siento feliz, estando junto a ti Nunca piense que eres de ti Te estoy notando, te estoy notando Me siento muy bien, te quiero así No me voy a seguir así Y mírame a mí cuando te mires al espejo No puedo esconderme, porque quiero más de ti Y quiero estar donde tú estás En enamorarme de ti Y nunca irme de tu lado Porque todo me va bien Estoy a tu lado Tengo que dejarlo para que satefas en el ser Ni lo puedo negar Que de ti yo tengo sed Por tanto tiempo busque a alguien como tú Aquilo mi tu2 Now we're here and just without Ahora te tengo Siganme, not lejos Que no te confían te pido yo, permito yo Que me amaste primero con todo mi corazón de sero Demostraste que existí en el agua al ventanero Con mis ojos, amor Aquí no decidiste rencor Aquí no decidiste rencor Solo quiero regresar Por eso soy yo y no quiero te despertar Contigo estoy con tu corazón Y aún pa' mi Yo mi idea comienza Cuando tus brazos se entrega Que me brindes tu atención Que fue si he llegado A donde estoy no me he comportado Porque te fallo mucho con demasiado Pero aún así permaneció a mi lado Mientras pon el sol Si no hay bendito, hay bendito, hay bendito Cuando tú me hablas Al oído De tener todo el ruido de este mundo Y solo somos tú y yo Es cuando me voy a explicar Es algo fuera del mundo del marido El cual que no pueda llenar Mi atención te voy a ayudar Y por tanto Ni por qué ha pasado Sigue con los brazos abiertos Desesperándome Pero abrazándome Ella No lo estoy notando Mientras más hablamos Más nos enamoramos No estoy notando No estoy notando No estoy notando Me siento feliz No te alejes Que no te conviene Y no me quiero separar de ti Solo te pido yo Que me brindes tu atención Desde que te conocí Viniste a vivir en mí Y es que siento, siento Un fuego en mí Que no puedo resistir Me tienes loco por ti Estoy notando Estoy notando Que voy cambiando Y no quiero que esto se acabe Nunca imaginé Nunca imaginé que esto pasara Que ya no empiece cambiarme No quiero mirar atrás No te gusta El bien soy en ti Yo no quiero No te alejes Que no te conviene Porque te cuido Con lo que me dices al sol Que me levanten la cara Que nada te pasaría Que la lluvia Que me calme Cuando yo cae en mi ventana Con mis ojos de amor Todo con unas cositas pequeñas Qué haces por mí Solo quiero que os hagan Si yo me llamo Que me llamo No te olvides Que no te conviene Porque De tu y yo y yo Solo te pido yo Que me brindes tu atención Decidí no correr, contigo me quedaré Ponme primero en tus planes pa' que veas No te dejaré solo nunca en tus peleas Clama de mi ayuda y así mismo será Todo es posible para aquel que crea Same fiel y loco, cogerlo mucho, te espero Nunca piense que de ti estoy lejos Estimar cerca de ti que tú es propio de ver Y mírame a mí cuando te mires al espejo ¿Qué tal? Mírame a mí Mi voluntad hizo llegar aquí Fui yo quien lo permití Porque te amo ya Mi voluntad hizo llegar aquí Fui yo quien lo permití Porque te amo ya Sígame a tus secuencias Pero aún no me voy a dejar aquí Solo te lo permití Decisiones Decisiones Hay tantas decisiones Que tengo que tomar Porque te fallo mucho con demasiado Pero aún así permanece a mi lado Porque te amo ya No hay consecuencias Pero aún así permanece a mi lado No me moví De ahí felicidad, te perdes a mí Y nadie va, hay cosas que yo tengo que arreglar Es un proceso que yo tengo que pasar para no tener Otra noche fría, me pasa la línea fina Sé que había consecuencias, pero aún sabiendo no me movía Otra noche fría, me pasa la línea fina Sé que había consecuencias, pero aún sabiendo no me movía Le diste tu maleta que tú vas pa' afuera El tiempo se acabó conmigo, ¿qué tú esperas? Ya no quiero verte más Me cansé de vivir la vida sin un fin Llámame, yo iré a donde tú estés Decisiones, decisiones, hay tantas decisiones Que tengo que tomar para que no tenga más Noches frías, noches solas Yo quiero saber si por mí lo harás Si tú irás Yo quiero entender cuánto me amas Si me amas Llevo una vida ya Pensándote Siguiendote Dime, dime Como yo Dime, dime Como puedo verte si no estás Si tú no estás Como yo Dime, dime 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 cómo le hago para volar Si caminar Es tan difícil Oh, e, e 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 Como la luna sin el sol Como el sol sin la luna No es normal No sé ni dónde estoy Tengo el presentimiento De que vas donde voy Y hace tiempo ni te siento Quiero que sea hoy Una, tan solo que sea Una, llama una señal Ven a visitarme Te quiero escuchar Una, tan solo que sea Una, llama una señal Ven a visitarme Te quiero escuchar Dime, dime Como yo Dime, dime Como puedo verte si no estás Si tú no estás Como yo Dime, dime, dime Dime cómo le hago para volar Si caminar Es tan difícil Oh, eh, eh 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 Ah Yo quiero saber Si por mí lo harás Si tú irás Yo quiero entender Cuánto me amas Si me amas Una, tan solo que sea Una, llama una señal Ven a visitarme Te quiero escuchar Una, tan solo que sea Una, llama una señal Ven a visitarme Ven a visitarme Te quiero escuchar Tírate al espejo Dime qué ves Estás satisfecho Con el reflejo Sé tú el juez Y si no No crees que es tiempo De un cambio Aún queda tiempo Atrévete De dar lo mejor De tu vida Atrévete Con tu careta De engaño Aléjate No puedes esconder Lo que ya se sabe Con él no juegue Mírate de adentro Pa' fuera Y arranca Todo lo que no permita Navegar tu barca El diluvio lleva Más de cuarenta días Azotando el arca Te estás poniendo viejo Y tu carrera Como Alaska Mucho blanco Las canciones Mucho lloriqueo En las publicaciones Muchas cosas raras Y no dan la cara Están buscando pleito Con la cara en mascarada Lobos rapaz Yo sé de lo que tú eres capaz La calidad del fruto De tus vinos Vete en la grasa ineficaz De corta duración Estrella fugaz Tú eres un marinero Sin visión de capital Atrévete De dar lo mejor De tu vida Atrévete Con tu careta De engaño Aléjate No puedes esconder Lo que ya se sabe Porque no juegue Estos chamacos Están bien raros Yo sigo siendo el mismo Donde quiera Donde quiera que me paro A ninguno de estos socios Me comparo Yo sigo siendo único En la vida Me preparo No quito la meta Correta o activo Siempre violenta de flow Me tiran Me odio Me río Vacilo Cuando me tiran El show Si vuelvo a lo mío Campeo Le tiro Le sumo En el microfón Pero cuando me baja Tres quito Siguiendo Lo que me dice Mírate al espejo Dime que ves Estás satisfecho Con el reflejo Sé tú el juez Y si no No crees que es tiempo De un cambio Mírate al espejo Aún queda tiempo Atrévete Atrévete De dar lo mejor de tu vida Atrévete Con tu careca de engaño Aléjate No puedes esconder Lo que ella se sabe Con él no juegue Hello Te llamo para hablarte De alguien que me dijo Que muere por estar contigo Hello Me dice que él sabe Todo lo que has llorado Y yo Sé que serás feliz a su lado Tú necesitas a alguien como él Que te cumpla los sueños como él Y que te hable bonito como él Hey Tú tienes que olvidar A los hombres que te han dañado Nadie te ama como él No vas a encontrar otro como él Yo sé que tú has sufrido Pero él Yo sé que no va a ser lo mismo Que aquel que dañó tu corazón No llores más, más por amor Sacúdete de ese mal sabor Que hay alguien que vale la pena Y solo quiere una cita contigo Hoy Oh 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 Hello Te llamo porque hace un minuto Que él me dijo Que quiere tu mano Para hacerte feliz Please Tú necesitas A alguien como él Que te cumpla los sueños como él Y que te hable bonito como él Hey Tú tienes que olvidar A los hombres que te han dañado Nadie te ama como él No vas a encontrar otro como él Yo sé que tú has sufrido Pero él Yo sé que no va a ser lo mismo Que aquel que dañó tu corazón No llores más, más por amor No llores más, más por amor Sacúdete de ese mal sabor Que hay alguien que vale la pena Y solo quiere una cita contigo Hoy Oh 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 Hello Abre tu corazón Hello No llores sin razón Hello Cambia la condición En que tú estás Y habla con él Hello No llores por amor Wow Calma el sabor Que el pasado dejó Déjame hoy presentarte a mi amigo Tú necesitas a alguien como él Que te cumpla los sueños como él Y que te hable bonito como él Tú tienes que olvidar A los hombres que te han dañado Nadie te ama como él No vas a encontrar otro como él Yo sé que tú has sufrido Pero él Yo sé que no va a ser lo mismo Que aquel que dañó tu corazón No llores más, más por amor Sacúdete de ese mal sabor Que hay alguien que vale la pena Y solo quiere una cita contigo Hoy Oh 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 Aunque te niegue el mundo, no te negaré Pues sé que si te busco, te encontraré Aunque no tenga fuerzas para continuar Sé que tú me das fuerzas, tú me das Aunque fuerzas ya no tenga y tampoco tenga ganas Enfermedad me arropa, tengo fe que tú sana Es que no hay otra cosa que sea más valiosa Que caminar contigo todos los días de la semana Aunque fuerzas ya no tenga y tampoco tenga ganas Enfermedad me arropa, tengo fe que tú sana Es que no hay otra cosa que sea más valiosa Que caminar contigo todos los días de la semana Aunque digan que ya no vale la pena Ese comentario a mí no me frena Dile a juda que se disfrute la cena que yo tengo Baje en su casta y me corre por la pena Me siento como Daniel con los leones No me tocarán sus maldiciones Sobrebundarán las bendiciones Unamos sin condiciones Aunque te niegue el mundo Aunque te niegue el mundo no te negaré Aunque no tenga fuerzas para continuar Sé que tú me vas Fuerzas tú me das Fuerzas tú me das Cuando no tengo ni ganas de caminar Cuando ya no quiero ni seguir Tienes la palabra que me hace resurgir Y siento algo especial Y no puedo ignorarlo Yo quiero predicarlo Y aunque te niegue el mundo no te negaré Y si no es a ti 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 Dime a dónde iré Tienes la palabra que me hace resurgir Y me enseñaste que El pasado es el pasado Y atrás queda olvidado No hay recuerdo Que me puedas detener Y el pasado es pasado Y atrás queda olvidado Y yo siento Que soy otro cuando estoy Entonces meto en la feca Un desierto y la visión hueca Soy párroga en proceso Y no la obra completa Trataba pero sin poder con la carreta Manín y el pasado es niágara Y sin bicicleta Y mi pasado es el pasado Nada va a cambiar Padecido en juicio Como preso en tribunal La radiación es efectiva Así ya estaba previsto Soy más que vencedor Por la victoria de Cristo Y me paseo Confiado Porque ya no cargo Con la culpa de mi pecado Me baño en aceite El gato me resbaló Se formó la gozadera Mi Dios me confirmó Lo que pasó no va a detenerme Solamente me hizo más fuerte Siempre seguro en ti Pues tú te encargas de mí Lo que pasó no va a detenerme Solamente me hizo más fuerte Siempre seguro en ti Pues tú te encargas de mí El pasado es el pasado Y atrás quedó olvidado No hay recuerdos Que me pueda detener Y el pasado es pasado Y atrás quedó olvidado Y yo siento Que soy otro cuando estoy contigo Yo no quiero volver atrás Voy a caminar contigo Y quiero más De lo que tienes para mí Un futuro mejor Se acabó el dolor No más blanco y negro Ahorita más color Y son grises de alta Estamos mucho mejor Una nueva historia Y tú eres el autor Lo que pasó no va a detenerme Pues aprendí que me hizo más fuerte Estoy seguro en ti Porque tú te encargas de mí Lo que pasó no va a detenerme Pues aprendí que me hizo más fuerte Estoy seguro en ti Porque tú te encargas de mí Caminaba con tanto dolor Hasta que tú me encontraste Cambiaste mi pensar Y me enseñaste que El pasado es el pasado Y atrás quedó olvidado No hay recuerdos Que me pueda detener El pasado es pasado Y atrás quedó olvidado Y yo siento Que soy otro Cuando estoy contigo Oh no Yeah Mi casa siempre está sobre la roca Cimiento firme El diablo no la toca Mi casa siempre está sobre la roca Este es Gabriel Mi casa está en el cielo No está aquí Esto es temporero En el cielo Lo que hacemos el check-in Es que mi casa está en el cielo No está aquí Esto es temporero En el cielo Lo que hacemos el check-in Es que mi casa está en el cielo Ella no está aquí Esto es temporero En el cielo Hacemos el check-in Es que mi casa está en el cielo Oh yeah En el cielo Que está Oh yeah 00949 Apúntate al Cisco Levitando a baja Vengo de la séptima sección La L con la pompa Como Carly Yeah Ya no hay cara de muerto Que hacemos amor We smiling Ando flow Extra terretaria 5-1 Si se quedan mis tenis Y cosas pa' ir No me atribulo Mi casa siempre está Sobre la roca We Si meto firme El diablo no la toca Nah No hay croco 5500 Que te cubra el techo Por eso es que en mi casa Con Cristo Que yo la sé Yo no importa Nada de lo que tú has hecho Si tu casa es un desastre Deja entre la y que el pintero Ah Me engancho en la 1 Bajita Bajita En media alta Nike y blanquita De la arena a la colina Es que voy subiendo Y yo mismo veo las túnicas Que cubren completo el templo Mi casa está en el cielo No está aquí Esto es temporero En el cielo Que hacemos el check-in Es que mi casa está en el cielo No está aquí Nah Esto es temporero En el cielo Que hacemos el check-in Es que mi casa está en el cielo Ella no está aquí, esto es temporero en el cielo Hacemos el check-in y es que mi casa está en el cielo Una es la piedra, otra es la arena Dime cuál de las dos tú crees que se queda La vida que está en Cristo es la que persevera A paso lento pero llegamos a la meta Mi mente en él se concentra Nada aquí abajo me desconecta Del cielo y cuál es la vía correcta Vino el agua cero, vino la tormenta Nada la tumbó, ni tan siquiera me guayó la puerta Stop, detente peligro Allí en la arena no puedes ver lo que ya ha visto Si quieres te llamo, te pego un grito Pero mejor sube y así con calmona yo te explico A la orilla del mar pensé que era lindo y se estancó Pa' mi sorpresa en la primera tormenta El piso cayó, así como escuché se me cayó Se derrumbó y Cristo apagó lo que fue más nunca ocurrió Mi casa está en el cielo, no está aquí Esto es temporero en el cielo que hacemos el check-in Y es que mi casa está en el cielo, no está aquí Esto es temporero en el cielo que hacemos el check-in Sigo tarareando esa canción que yo A tu lado me inventé Tantos recuerdos que se alimentan del temor Yo sigo pensando y no tiene sentido Que, que siga viviendo mi vida lo loco Como si lo que te hiciste fue tan poco Y me pregunto qué rayos aquí hago yo Si en las alturas yo pude caminar Porque otro fracaso se tiene que repetir Cuando en el pasado, el pasado pude enterrar Aunque lleno de fango tú me miras con amor Porque solo te fijas lo que hay en mi interior Un alma que necesita de ti Un alma que necesita de ti Y todo fue tan de repente Que empecé a importarme lo que me decía la gente Y empecé a poner mi mirada en todo lo incorrecto Sabiendo que Dios es perfecto Y que no se equivocan cuando ponen su mirada Yo que pensaba que tenía la razón Y por más alto que pensé que volaba Estaba en el suelo desentrado y lloraba Porque nadie se lo imaginaba Nadie preguntaba si yo estaba bien Fue necesario todo ese desierto Toda esa vida, todo ese mundo incierto Hoy Dios me dice que no tenga miedo Y que camine por encima del fuego Que yo soy tu Dios Y te abro la sala, coge vuelo, coge vuelo Y me pregunto qué rayos aquí hago yo Si en las alturas yo pude caminar Porque otro fracaso se tiene que repetir Porque en el pasado, el pasado pude enterrar Aunque lleno de fango tú me miras con amor Porque solo te fijas lo que hay en mi interior Un alma que necesita de ti Un alma que necesita de ti Un laberinto conocido en que el lío me he metido Me aleje de mi guía, siento que estoy muy perdido Y siento que mi alma dura Necesitan soldadura El camino se desvanece y mi fe se pone en duda Pero mami siempre dijo la sangre de Cristo es vida Y sus misericordias se renuevan día a día Y en la guerra permanece Aunque el herido en la batalla El cielo te pertenece Te tiré la toalla, levántate El camino donde andaba lo perdí Puesto en el mismo lugar Todo ese tiempo que invertí Para poderte superar Y ahora regresas tú Cuando las fuerzas no me dan Un faro necesito Que me alumbre la tempestad y me pregunto Y me pregunto, carayos, nadie hago yo Si la santuración pude caminar Porque otro fracaso se tiene que repetir Porque en el pasado, el pasado pude enterrar Y aunque lleno de fango tú me miras con amor Porque solo te fijas lo que hay en mi interior Un alma que necesita de ti Un alma que necesita de ti Aunque lleno de fango tú me miras con amor Porque solo te fijas lo que hay en mi interior Un alma que necesita de ti Ya tú sabes quién es Este es el remix Alma Este es el leo Junto a mesiánico Es ahí Tú sabes quién es Este es el leo Junto a quest Y este es el remix Sendo en la búsqueda de Cristo el enemigo Queda visto la visión Sigue estando a mi favor Y por eso te invito a una vida espiritual Y porque Cristo es mi conexión hospital Y nueva vida tengo, tengo De lo malo no me defiendo Cuando la prueba yo enfrento Y nueva vida tengo Y eso es lo que tengo yo Y nueva vida tengo Diablo no me vengas con ofertas mediocres Que aquí no hay quien me desenfoque Sientan el toque El Mesías del mismo caballote Que le dijo a Pedro dale que yo estoy en el bote Eso tranquilo que la cosa tiene que estar normal So relax que hace tiempo yo vi todo tu final Ya no cojas lucha y sienta paz Que lo que te espera al frente vale más de lo que quedo atrás Y esta nueva vida que Cristo me dio me tiene muy loco Que me está llevando a las millas y yo sintiendo que poco a poco Los enemigos siguen echando pa' atrás cuando los hazo Tú eres loco yo no vuelvo a cerrar Y nueva vida tengo Y eso es lo que tengo yo Y nueva vida tengo Y nueva vida es lo que tengo yo Y nueva vida tengo Y eso es lo que tengo yo Y nueva vida tengo Yo sé que Dios te perdonará otra vez Pídele cambia tu manera de ser Sin Cristo atrás con el voy alante Sabes que peleando viences al enemigo Sin Cristo atrás con el voy alante No dejes que te lleve al desvío Todo el mundo presten atención Cada vez que Cus le metes causa emoción Y a diálogo en esta te robe la atención Cuando el dombo suena te causa presión Y si te alejas de este mundo para que no te mate Ya no habrá maldad que venga y te arrebate Búscate al señor pa' que ángeles desate Y traiga a tu vida vainita y chocolate Y nueva vida tengo Y eso es lo que tengo yo Y nueva vida tengo Nueva vida es lo que tengo yo Y nueva vida tengo Y eso es lo que tengo yo Y nueva vida tengo Para que sea lo que yo esté, para que sea lo que yo esté, para que sea lo que yo esté Escobelo, no drama, J. Khalil, oh no, no Dando cada paso ando muy tranquila, tomada de tu mano tengo nueva vida Tú me recibiste, no lo merecía, eh, eh, rompe los grías de Solo tú, solo tú, rompe los grías de Oh no, no, oh no, no, oh Solo tú, solo tú, rompe los grías de Rompiste todo lo que me puso en cero, ahora hoy se fue y no juego Y todo lo que se me dio cero, pero he podido bendecir aún sin dinero Pero repite ese grillete, que me amarró la palma y el billete Siempre ando ready el piquete, 777, el código este brazalete Vete, reporta lo que hiciste ayer, déjelo morir que ya fue Toma su camino esta vez, otra E-S-U-S-E-S-E Dando cada paso ando muy tranquilo, tomado de tu mano yo me siento vivo Tú me recibiste, era inmerecido, eh, eh, rompe los grilletes Solo tú, solo tú, rompe los grilletes Oh na na na, oh na 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 Solo tú, solo tú, rompe los grilletes Rompiste los grilletes más fuertes cuando te conocí, libre totalmente Oh God, you really set me free, el tiempo que perdí, restituiste al doble No hay nada que no pueda yo conquistar en tu nombre Yo no merecía tu amor, tu perdón, andaba en la maldad, no escuchaba tu voz Y ahora si viniste a sanar mi dolor, los billetes rompiste, ya no tengo temor No importa lo que hiciste ayer, déjelo morir que ya fue Toma su camino esta vez J-E-S-U-S-E-S-E-S No importa lo que hiciste ayer Dégalo a morir, que ya fue Toma su camino otra vez J-E-S-U-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E ¡Ruu! Solo tú, solo tú Rompí el囪�ete Bueno, no, no Bueno, no, no Solo tú, solo tú Rompelo, gríete No te agate a mi fiesta, el pasado no afecta Cierrale la puerta, dígnos más Volando como delta, subiendo voy la cuesta La vieja vida muerta, ¿por qué? ¿por qué? Voy Dando cada paso, ando muy tranquilo Tomado de tus manos, tengo nueva vida Tú me recibiste, no nos merecía Eh, eh, rompelo, gríete Dando cada paso, ando muy tranquilo Tomado de tus manos, yo me siento vivo Tú me recibiste, era inmerecido Eh, eh, rompelo, gríete Qué bonito es Enamorarse y que te hagan sentir especial Pero duele más que entregues de más Y no veas el mismo interés pa' atrás Te desilusionas y quieres abandonar Deja que se vaya No es pa' ti Si esperas algo mejor tiene Dios para ti Deja que se vaya No es pa' ti No es pa' ti Si esperas algo mejor tiene Dios para ti Llego con buenas intenciones Nunca faltaban flores Pendientes en todas ocasiones Con detalles bonitos pa' que te enamores Se pintó como el hombre ideal Te hizo creer que no te iba a fallar Como lobo vestido de oveja En tu vida se llegó a colar Te prometió Villa y Castilla Que ibas a ser la reina de su vida Pero toda rosa tiene espinas Y ese sueño se convirtió en pesadilla Que se vaya, no es pa' ti Si esperas algo mejor tiene Dios para ti Deja que se vaya, no es pa' ti Si esperas algo mejor tiene Dios para ti Jugaron con tu corazón, no le dieron valor Con candado lo cerraste y la llave botaste No se quiere enamorar Teme a que le puedan fallar Le digo no temas que te espera Alguien que te quiere amar Te presento al caballero Aquel que te amó primero Murió por ti en un madero Pa' salvar al mundo entero Se llama Jesús Quiero ver Si es verdad lo que dicen Si es que puede sanar mi tristeza Y de una vez sacarte en mi cabeza La idea Que pa' que nadie a mí me vea Sufiendo como estoy sufriendo Saco una fotito nueva Para el Instagram Y así se van, se van Los problemas que tengo se van Solo por un ratito En lo que yo subo otra fotito Y así vivo, vivo, vivo disfrazado Y la gente da por sentado Que yo no necesito nada Cuando soy el más necesitado Y así vivo disfrazado Pero me levanté cansado De decir que lo tengo todo Y por dentro ya me he vaciao Y no hay nada No hay nada El jazte que su bici es mío La casa es mía Pero por dentro ya no hay nada No hay nada No hay nada Mi corazón está vacío Pero subo una fotito y me río Y no hay nada Quiero ver Si tienes algún filtro Que pueda arreglar mi situación O alguna aplicación Para quitarme la idea Que pa' que nadie a mí me vea Sufiendo como estoy sufriendo Saco una fotito nueva Para el Instagram Y así se van, se van Los problemas que tengo se van Solo por un ratito En lo que yo subo otra fotito Y así vivo, vivo, vivo disfrazado Y la gente da por sentado Que yo no necesito nada Cuando soy el más necesitado Y así vivo disfrazado Pero me levanté cansado De decir que lo tengo todo Y por dentro ya me he vaciado Yo vi que me diste mención Y que el mensaje terminó Hashtag salvación Que solo depende de un like Pa' cambiar lo que hay aquí en mi corazón Escogí fin, fin, fin de mi perfil Dependiendo de un falso sonreír Y aunque no sea como lo exhibo Pero disfrazó el motivo Y así vivo, vivo, vivo disfrazado Y la gente da por sentado Que yo no necesito nada Cuando soy el más necesitado Y así vivo disfrazado Pero me levanté cansado De decir que lo tengo todo Y por dentro ya me he vaciado Y no hay nada No hay nada No hay nada Ya sé que su bici es mío La casa es mía Pero por dentro ya no hay nada No hay nada No hay nada Mi corazón está vacío Lo subo una fotito y me río Y no hay nada ¿Cómo sería vivir la vida día a día Sin miedo a lo que vendrá O lo que dirán? Lo que daría por un día sin lágrimas De reír de cosas que no hay que olvidar Y si te digo que se puede Que yo sé que duele Que yo lo he vivido Y me hizo más fuerte Yo a esa vida le di oportunidad Pero no solo con tus fuerzas Que podrás Hay uno que te dará más Y ahora brillo en medio de la oscuridad Si me ves cantando Es que mis penas yo las fui botando Poco a poquito mi vida cambiando Paso a pasito bailando así Si me ves cantando Es que mis penas yo las fui botando Poco a poquito mi vida cambiando Paso a pasito bailando Y es que esto ha cambiado Mi lamento en baile Pensaba que moría No me diste un segundo baile Lo cantamos desde el Caribe Hasta Buenos Aires Y si tú te sientes igual de libre Pues entonces caile Brinca, muévete y danza No te quede atrás Vente, corre y avanza Papito Dios, dale tu mejor alabanza Y que el mundo sepa Que en él está puesta mi confianza Si me ves cantando Porque ahora soy feliz Y quiero que eso también te pase a ti Mi vida cambió Desde que yo le conocí Y aunque me digan loco me verán Bailando así Si me ves cantando Es que mis penas yo las fui botando Poco a poquito mi vida cambiando Paso a pasito bailando así Si me ves cantando Es que mis penas yo las fui botando Poco a poquito mi vida cambiando Paso a pasito bailando así Hoy me despido de ti No pienso volver a verte Escúchame tristeza Dios te fue borrando Hoy me despido de ti No pienso volver a verte Se llevó mis pecados Y me fue cambiando Hoy me despido de ti No pienso volver a verte Diga lo que digan Va a seguir bailando Si me ves cantando Es que mis penas yo las fui botando Poco a poquito mi vida cambiando Paso a pasito bailando así Si me ves cantando Es que mis penas yo las fui botando Poco a poquito mi vida cambiando Paso a pasito bailando así Y es por eso que Bailando así Bailando así Bailando así Bailando así Bailando así Así Bailando así Bailando así Bailando así Bailando así Ay ven que te quiero ver Estaban todos unánimes Como en el día de Pentecostés Pentecostés, juntos, y que tu estruendo me activé, con tu poder avívame, ay ven que te quiero ver, como en el día de Pentecostés, y que tu estruendo me activé, con tu poder avívame, ay ven yo quiero tu fuego, ven pa que avive donde me congrego, a tu presencia padre me doblego, me diste la autority, pa darle vista a los ciegos encendidos, yo ando predigo en la vía, eso pana por si no lo sabía, yo siento el estruendo de mis mesías, vengo con unción de lías, nadando en un río de gozo, yo me siento victorioso, yo era un menesteroso, y Cristo me sacó del pozo, hace rato que pasé la prueba, tengo asegura la corona de vida, Jehová me bendijo, y eso lo comprueba, recojo aunque vine por tan extendida, Ven, 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 poderoso, mira como es que me gozo, ay no vengas como si vos pa' sirve los Pentecostales, somos demasiado bullosos, la gloria que pesa fluye como río, el fuego que empieza y que me tiene tu lío, Tú eres la fuerza en la que siempre me guío, yo en mi cabeza más que el sombrero mío, No te quedes callao, no te quedes sentao, no te quedes como si su poder no te ha tocado, No te quedes callao, no te quedes sentao, que el fuego de Dios nos tiene desacatado, Estruendo, 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 est Ay, ven, que te quiero ver, como en el día de Pentecostés, y que tu estruendo me atrive, con tu poder avivame. Cuando llegue el estruendo, hasta el diablo se calla, su presencia va donde yo vaya, los demonios corriendo no apuntan el fuego gritando, falla, falla. Tan que tiran la toalla, Dios apunta y no falla, dale vuelta a los muros como en Jericor, tú verás como cae en la muralla. Aquí no estamos borrachos, fue el espíritu santo que en el aposento descendió, lenguas de fuego a los santos, repartida entre cantos, y si la sientes dale, dale. Era terrible mi situación, quería matarme por la depresión, él me liberó y me llenó de la unción, me dio autoridad para esta canción. Y la vieja camina, adicto suelta a la heroína, hay milagros hasta en la cocina, enfermo, sana y no quieren la medicina, se convirtió la vecina. Si alguno vive derrotado, viene a la iglesia y nada ha cambiado, pues Dios no se ha manifestado, cuando lo hace hay resultados. Ay, ven, que te quiero ver como rey en la mansión y en el batey, espíritu santo, ven a lo que quieras, que aquí tú eres la ley. Ven, como en el aposento, aquí estamos todo el mundo sediento, esperando del único fuego que llena, que quema por dentro. Ven, como Río Diego Viva, que fluya por toda mi vida. Si tú quieres que hoy su presencia te llene, sube la mano arriba. Ay, no te quede callao, no te quede sentao, no te quede como si su poder no te ha tocao. Ven, no te quedes callao, no te quedes sentao No te quedes como si su poder no te ha tocao Estruendo 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 Ay, ven que te quiero ver Como en el día de Pentecostés Y que tu estruendo me active Con tu poder avivame Ay, ven que te quiero ver Como en el día de Pentecostés Y que tu estruendo me active Con tu poder avivame Te regalo Pentecostés, dale Yo, yo, yo Socorreme, te pido por favor guárdame Y que me des la fuerza en medio de la prueba para lo que venga Socorreme, te pido por favor abrázame Tú eres mi castillo, mi torre fuerte en la tormenta Hoy más que nunca te necesito de mi señor Hoy te lo suplico que estoy en esta pelea Siento que muero en la tormenta, a veces siento desfallecer Y suelo caer en el camino, pero veo tu mano extenderse Para salvar, me da el peligro Tú me distes alimento en medio del desierto cuando estuve hambriento Me diste agua cuando estuve sediento Socorreme, te pido por favor guárdame Y que me des la fuerza en medio de la prueba para lo que venga Socorreme, te pido por favor abrázame Tú eres mi castillo, mi torre fuerte en la tormenta A buena hora acudí a tu presencia Porque tu poder siempre le gana a la ciencia Muchos me hablaban de ti, pero no creía Lo que depositaban en mí, tenía vida Quiero caminar contigo, ayúdame a mantenerme firme entre la gente Y con tu poder socorrerlos Socorreme, te pido por favor guárdame Y que me des la fuerza en medio de la prueba para lo que venga Socorreme, te pido por favor abrázame Tú eres mi castillo, mi torre fuerte en la tormenta Tú serás todo lo que necesite Aunque en ocasiones me frustre y grite Si nunca me fallas, nunca me dejas Entiendo que eres fiel y que por mí peleas Eres torre fuerte, roca y conmovible Rey y soberano es un placer servirte Ayúdame padre, te lo suplico No me dejes en vergüenza frente a mis enemigos Porque en ti confío, en ti yo espero Que no sea por mis fuerzas, a ti iré primero Abrázame fuerte y nunca me suelte Que me sostenga tu amor y nunca la suerte Socorreme, te pido por favor guárdame Y que me des la fuerza en medio de la prueba para lo que venga Socorreme, te pido por favor abrázame Tú eres mi castillo, mi torre fuerte en la tormenta Socorreme, socórreme, socórreme Nosotros tendremos afición en la tierra Pero las señales son las que te siguen Olvídate si alguna puerta se cierra Que Dios te abra el cielo pa' que tú camines No tengas miedo a lo que te aterra O si un ejército te aterra Que Dios te da pipa como Juan Luis Guerra Alégrate y como Carlos vive Este es el remix Porque esta fiesta Manito nadie la detiene Sube las manos y está celebrando Y proclamando que tu Cristo viene Ay si mi Cristo viene Porque esta fiesta Manito nadie la detiene Nadie Sube las manos y está celebrando Y proclamando que tu Cristo viene Ay si mi Cristo viene Ay Que es lo que tú dices Se va a armar la fiesta donde quiera que yo pise En mi vuelo con Jesús yo dudo que aterrice Cócese los siervos aunque usted no se derriste Ponte tu pinca bacana Invita a tu prima, también a tu hermana Otra fiesta más que se acaba acá mañana Jesucristo invita, aquí todos ganan Ay Satanás se va a quedar con la gana De verme en el mundo gastando mi lana Desde Buenos Aires hasta Villahuana Repartiendo el agua de la Samaritana Nosotros seguimos la fiesta Porque estamos activos mi pana De Isla Verda a Guadilla De Samana a Punta Cana Por eso dale y aprieta Que Cristo viene por la gente blanca y la aprieta Si por la huella viene el vecino y se despierta Siempre al comando y que siga la fiesta Ay no, no, no Nosotros somos diferentes Donde llegamos cambiando el ambiente Nosotros no somos parte del sistema No Somos parte de la gente Por eso estamos para bendecir Mientras Cristo viene aquí vamos a seguir Y si usted viene a fumar por aquí Deje su locker y mueva Si tú me ves Tenemos una fiesta en una esquina de RD Ay no te vayas, esto es de amanecer We're at the border con un coro pa' encender Un coro pa' encender Yeah, yeah, yeah Estamos celebrando con los frenes Todos los días de semana de weekendes Dando libertad a todos estos renes Antes estaba acelerado hasta que frenes Dile que no llamen a la poli Que esto es un coro de siervo, aleluya Dile que mi gente llena el choli No cabemos todito en la patrulla Dile que no llamen a la poli Que esto es un coro de siervo, aleluya Dile que mi gente llena el choli No cabemos todito en la patrulla Porque esta fiesta Esta fiesta Manito nadie la detiene Sube las manos si estás celebrando Y proclamando que tu Cristo viene Ay si mi Cristo viene Mira, estás invitado al party party Tenemos un space party, everybody No es como acostumbras a amanecer Aquí no te mueves tú sino la presencia de él Mírame, la que se pasaba borracha Gastándose con alguien amigo y champaña Sigo en la calle, no se me acaba la racha Pero porque bajo pa' la vigilia de la campaña Un party sin alcohol Pero es na' mejor No nos da resaca Cuando sale el sol Aquí no hace falta bail Si tú quieres lo detalle Por nada cambio este gozo Me muero en la iglesia, no voy pa' la calle Seamos el party Vamos a invitar everybody La música aún no se acaba Déjame el break El corillo me dijo yo era el que faltaba No me pierdo esta fiesta por nada Linares llamó y acudí a la llamada No me vengas con los negativos Te invito a la fiesta Roberto Cabal Chequea, mi coro lo malo bloquea La fiesta llegó a la asamblea Y el gozo de Cristo llenó el corazón Chequea, mi coro lo malo bloquea La fiesta llegó a la asamblea Y el gozo de Cristo llenó el corazón Porque esta fiesta Manito nadie la detiene Sube las manos y está acelerando Y proclamando que tu Cristo viene Ay si mi Cristo viene Porque esta fiesta Puedo alcanzar el espacio Si logro escucharte, tú me mostrarás Sé que camino despacio, pero lo que hablaste En mí tú lo harás Y aunque yo vea que sube la marea Me impide que te crea, tú me sostendrás Y aunque yo vea que sube la marea Me impide que te crea, tú me sostendrás Tú me sostendrás Tu palabra da la dirección, pero es mi decisión Seguirte y no perderme, enfrentando la oposición Pero nunca olvidando que tú eres el fuerte Puedo remontarme a las alturas, ver todo de arriba Si logro escucharte, pero dime cómo aprendo a hacer silencio Para oírte cuando quiero hablarte Tú que sostienes mi diestra Y me dices no temas, tú me ayudarás Aunque no me queden fuerzas Sé que lo que hablaste de mí, tú lo harás Y aunque yo vea que sube la marea Me impide que te crea, tú me sostendrás Y aunque yo vea que sube la marea Me impide que te crea, tú me sostendrás Tú me sostendrás Mientras más los vientos golpean Cada vez más fuerte la oricea Voy mirando lo que tú deseas No me alcanza lo que me rodea Y no me detendré Sé que llegaré Y luego seré más fuerte Más fuerte que ayer Puedo alcanzar el espacio Si logro escucharte Tú me mostrarás Sé que camino despacio Pero lo que hablaste En mí, tú lo harás Y aunque yo vea que sube la marea Me impide que te crea, tú me sostendrás Y aunque yo vea que sube la marea Me impide que te crea, tú me sostendrás Tú me sostendrás Yo sé que tiempla 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 Tú me dices que él puede más que yo Tú a ver cómo tiempla Si se mete conmigo Tú estás de testigo Tú a ver cómo tiempla Se metió Conmigo Tú a ver cómo tiempla No soy yo Es mi Dios Tú a ver cómo tiempla Los demonios corren cuando se me acercan Tiemblan Cada vez que me ves Tiemblan Yo sé que tiempla Cada vez que me ves Tiemblan Yo sé que tiempla Yo me levanto en pie de guerra por mi barrio Dolor rodilla en pie de guerra por mi barrio Yo me salvé y yo quiero que te salves tú Vamos a juntarnos, yo quiero que veas la misma luz Vamos a tomar la cena En la misma mesa Mejor si somos uno, una sola cabeza Dice la palabra que donde se unen dos o tres En el nombre de Dios Podemos hacer correr Al enemigo Tú me dices que el diablo no tiene miedo Tú a ver cómo tiempla Tú me dices que él puede más que yo Tú a ver cómo tiempla Si se mete conmigo tú estás de testigo Tú a ver cómo tiempla Se metió conmigo Tú a ver cómo tiempla No soy yo, es mi Dios Tú a ver cómo tiempla Los demonios corren cuando se me acercan Tiemblan Cada vez que me ves Tiemblan Yo sé que tiembla Cada vez que me ves Tiemblan Yo sé que tiemblan Tiembla, tiembla como terremoto De rodillas peleó y no me agotó En el infierno hay un alboroto Si, si viene por mí lo derrotó Y aguanta Que si el enemigo se levanta Él va a ver cómo mi gente canta No es con fuerza que el diablo se espanta Ya tú verás Ríe y dale pa' que brille El visto se llama como dice G.J. No dejes que el diablo te agarre y te pille Tú serás más grande cuando te arrodille Pues dice la palabra que donde se unen dos o tres En el nombre de Dios Podemos hacer correr Al enemigo Tú me dices que el diablo no tiene miedo Tú a ver cómo tiembla Tú me dices que él puede más que yo Tú a ver cómo tiembla Si se mete conmigo tú estás de testigo Tú a ver cómo tiembla Se metió conmigo Tú a ver cómo tiembla No soy yo, es mi Dios Tú a ver cómo tiembla Los demonios corren cuando se me acercan Tiembla Cada vez que me ve Tiembla Yo sé que tiembla Cada vez que me ve Tiembla Yo sé que tiembla Tiembla, tiembla como derremoto Cada vez que me ve Tiembla, tiembla como derremoto Yo sé que tiembla Tiembla, tiembla como derremoto Cada vez que me ve Tiembla, tiembla como derremoto Yo le pido a Dios, estas navidades, mil felicidades a mis familiares. Escucha, escucha, escucha. Estamos repartiendo más regalos que Santa Claus y los tres reyes magos. Combinado, Tommy. Esta navidad lo que quiero es tempo, algo que retombe en la pared. Yo le pido a Dios que me diga el tempo, porque desde aquí vamos a romper. Esta navidad lo que quiero es tempo, algo que retombe en la pared. Yo le pido a Dios que me diga el tempo, porque desde aquí vamos a romper. Amigo Platonic, Tommy Supersonic, le metemos de en voz como en los Tempa con electrónica. La felicidad no se puede comprar con money, pero si yo gano, chavo, ponle peso pa' mi honey. Y yo sigo positivo, Jesucristo sigo. No hay nadie que me pase en estos meses, yo estoy vivo. Enricho estoy contigo, el invierno mi abrigo. Aquí nada más importa, ustedes son los testigos. El venia ya está suelto, wow, wow. Está volando por ahí, está volando por ahí, celebrando el nacimiento, wow, wow, wow. Merry Christmas, baby. Felicidades. Esta navidad lo que quiero es tempo, algo que retombe en la pared. Yo le pido a Dios que me diga el tempo, porque desde aquí vamos a romper. Esta navidad lo que quiero es tempo, algo que retombe en la pared. Yo le pido a Dios que me diga el tempo, porque desde aquí vamos a romper. Bum bum, Mericrizo. Bum bum, Mericrizo. Bum bum, Mericrizo. Bum bum, Mericrizo. Lo, fai yo. Bum bum, Mericrizo. Bum bum, Mericrizo. Bum bum. Mericrizo. Lo, fai yo. Esta canción es para el barrigón, que yo se como las galletas al medianoche mi home. Aquí no hay dieta, aquí pastel y lechon. Con mi familia aunque se sienta el vacilón. De Puerto Rico es la United, mucho, mucho baile. El espíritu 60 está bien rico en el aire, Empieza en Cabo Rojo, si tú quieres dale Kiley Llegamos a fajar los lenguas fuera como Miley Oye Corillín, ¿qué es lo que pasa aquí? Hacemos un zorullo, trae lo suyo fácil Aquí tengo a mi abuela, vamos a mantenerlo Que lo que María nos robó fue mi familia y mi team Esta Navidad lo que quiero es tempo Algo que retumbe la pared Yo le pido a Dios que me diga el tempo Porque desde aquí vamos a romper Esta Navidad lo que quiero es tempo Algo que retumbe la pared Yo le pido a Dios que me diga el tempo Porque desde aquí vamos a romper Yo le pido a Dios estas Navidades Escucha, escucha, escucha Estamos repartiendo más regalos que Santa Cruz Si los tres reyes magos combinao Di ho, tal vez, tal vez Tú, 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 tú Ey, ve... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.